Música Estamos en el CAPS de Vigitalia, vamos a presentar una nueva profesional, ahora ya va a decir su especialidad en los días de atención, una nueva incorporación a este equipo de salud, la semana pasada se reincorporó una, se incorporó una fonaudióloga, Celeste Quintero, bueno y ahora vamos a presentar a la doctora, ella le va a contar su especialidad y cómo va a trabajar en Maipú. Mi nombre es Bárbara Darling, yo soy de Mar del Plata, bueno hice la especialidad de pediatría y después la especialidad de psiquiatría infantil juvenil, voy a venir a atender acá los días martes, cada 15 días, dos veces al mes acá en el CAPS de Vigitalia, los horarios de 7 y media a 1 y media.